Simón, imperio azteca, ya se la saben, desde el valle putos Desde muy pequeño he vivido en el barrio, las calles las conozco como si fueran mi mano No caigan contrarios, que aquí los apagamos, andamos en las calles así que tengan cuidado Son varios años rolando en el vecindario, pero seguimos firme, mira compa no nos damos Mira aquí estamos, bien puestos pa' la guerra, somos imperio azteca, orgulloso de esta tierra Desde muy pequeño fui criado en las calles, rodeado de enemigos, también de mis carnales Aquí de este lado donde se hace el desmadre, donde habitan jomitos y también los criminales Siendo uno de ellos educados por el guero, viviendo vida loca al estilo pandillero Ser todo un malandro, nunca me arrepiento, pues somos guerrilleros mexicanos 100% A huevo, represento el 13, también a mis jomitos de la 597 Alzando el baño, suriño bien maniaco, pura raza loca lo que rifa de este lado Nunca le paramos, vamos pa' delante, este es mi barrio wey Simón ya te la sabes Aquí siempre me doba rolando la por el barrio, saben los jomitos que en las guerras no me abro Desde muy pequeño he vivido en el barrio, las calles las conozco como si fueran mi mano Que hayan contrarios, que aquí los apagamos, andamos en las calles así que tengan cuidado Son varios años rolando en el vecindario, pero seguimos siempre mira compa no nos vamos Mira aquí estamos, bien puestos pa' la guerra, somos un imperio azteca orgulloso de esta tierra Sigo rolando yo en la calle con la mota, desde que la conozco diario bien seca la boca Y se alborotan cada que este micro agarro, soltamos buena letra y el baño representamos Ya te la sabes vato, así es como yo vivo, desde que tengo trece me la paso de bandido Yo no me cuido porque mi flaca confío, por mi familia rezo y por mis carnales le pido Sigo lo mío, ya te la sabes rimando, regresé recargado, la placa siempre tirando Ladré no diga, yo aquí seguiré pisteando, lo que era si desmanes con mi gente festejando Soy otro loco y vengo del imperio azteca, que guachen el sonido es pa' que muevan la cabeza Es la firmeza, aunque se lo lleve el aire, sigo dando la carta, mira a mi me vale madre Sigo en la calle con la cagama en la mano, aunque pase lo chata, la neta anda un marihuana Soy el macano y represento su trece, aunque ya no les guste y le pese a quien le pese Son varios años de cotón en el vecindario, yo sigo de locute, escucha soy del estado Aquí refamos, sabe, téngalo presente, imperios de corazón y sangrateca hasta la muerte Desde muy pequeño he vivido en el barrio, las calles las conozco como si fueran mi mano No caigan contrarios, que aquí los apagamos, andamos en las calles así que tengan cuidado Son varios años rolando en el vecindario, pero seguimos firme, mira compa no nos vamos Mira aquí estamos, bien puestos pa' la guerra, somos imperio azteca, orgulloso de esta tierra Simón, imperio azteca, es la suerte ese, representando el estado locos Valle de Chalco ya te la sabes Ha 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 Valle de Chalco ya te la sabes Valle de Chalco ya te la sabes La Sarraga, es la enseñanza Valle de Chalco y Artana Visión